Hola mi gente, muy buenos días, aquí estoy de nuevo en este día sábado y pueden ver, aquí tengo una cosita que está echando un vapor ¿Por qué? Porque en este recipiente tengo agua hirviendo totalmente hervida con sal otra vez mi teléfono, perdón, pero ahí vamos así es de que ahorita le voy a preparar un arroz con chipilín y camarones pero ¿qué tenemos que hacer antes? tenemos que pasar por el camarón fresco por agua hervida con sal para que se vuelva lo que es rojito acá en mi país, El Salvador, le llaman chacalín pero pues es un camarón nada más que es salado y para salarlo pues yo quería hacer todo este proceso para que ustedes vean cómo se sala y cómo se vuelve del color cafecito que es el color natural del camarón al color que va a agarrar ahorita con esta agua hirviendo que tengo en este guacalito y lleva bastante, suficiente sal y hay que ponerle sal bastante y este pues ya les voy a estar enseñando esto espero les guste, suscríbanse a mi canal vean el video hasta el final, no va a ser muy largo vean los cortos y pues yo con mucho gusto aquí dándoles una nueva recetita de cómo vamos a hacer este arroz con camarón y chipilín pero el camarón pues ya tenemos que empezar por este proceso y eso es lo que les quería enseñar yo acá ya tengo el camarón ahí lo pueden ver acá tengo libra y media de camarón vean cómo está de grandecito así está, ya lo tengo lavadito bien aseadito ya le quité lo que es la cabecita porque solo vamos a ocupar la cola y pues aquí tengo el agua y vean lo que va a pasar cuando lo ponemos en lo que es el agua hirviendo ya irán viendo ustedes el color que va a ir tomando y van a ver que va a cambiar vamos a hacer magia de pasar de un color cafecito va a pasar al color que necesitamos y que vamos a hacer para eso el agua ya les dije que la herví con suficiente sal y le vamos a poner más sal porque este camarón es el camarón el chacalín que le llaman salado que la gente a veces se los come así con tortillas, con pancito acá en mi país así lo hacen pero pues yo prefiero hacerlo yo los salados porque así veo cómo va la higiene lavo bien todo lo que es el camarón y pues aquí yo hago todo el proceso ya van hirviendo y démosle un tiempito porque aquí este el agua estaba totalmente hirviendo y ya van a ver ven, ustedes ven ahí va el humito entonces ya van a ver el color que va a ir agarrando este voy a traer una cuchara para moverlo y ya van a ver ya va cambiando de color ya ustedes pueden ver ahí vean el color ya va cambiando y aquí lo vamos a dejar hasta que agarre el color perfecto que es un color rosadito pero es exactamente un color o sea la transformación que tiene el camarón fresco al salado es exageradamente bien radical pues por el cafecito a pasar a rosado a un rojito como bien este suave pero aquí ya estamos viendo pues al camarón yo aquí yo lo tengo totalmente lo que es es bien lavadito ya le voy a sacar uno para que vean ustedes pueden ver ahí vean el camarón como se volvió ya está rosadito y aquí ya el olor que se siente ya no se siente olor como a pescado o a marisco fresco sino que ya se siente un olor como a marisco pero como ya cocinado porque como el camarón es súper fácil de cocinarlo ustedes pueden ver ya el camarón ya está agarrando un color rosa vean ya está ahí y aquí dentro de unos 10 minutos esto va a quedar totalmente rojito y se lo voy a estar mostrando en los cortos como me quedó lo voy a tapar lo voy a dejar por un resto de unos 10 minutos yo se los estoy mostrando así señor ustedes lo pueden ser diferente yo lo estoy mostrando así para darle la muestra de como hace el cambio el camarón fresco al camarón ya salado pero usted puede poner la olla a hervir con bastante sal y cuando está en lo mejor de hervir echa los camarones los deja unos 3-5 minutos y ya cuando ve que el camarón está rojito el camarón ya estuvo ya está salado con suficiente sal luego lo pone en un colador como yo voy a poner este que tengo acá solamente le voy a dar unos 10 minutos a 15 minutos porque no está hirviendo el agua si está hirviendo pero no está en movimiento ahorita de hervir entonces lo voy a colar lo voy a colar bien espero que esté bien sequito lo pongo en otro guacalito le agrego más sal y ya el camarón ya está salado el camarón ya está trisalado y pues hecho por nuestras manitas súper aseadito y pues acá ya tenemos vean lo que tenemos aquí tenemos el chipilí y pues lo único que va a llevar este arrocito solamente va a ser el camarón consomé de camarón el arroz blanco que vamos a hacer pero si a ustedes no les queda bien el arroz blanco pueden hacer el arroz precocido no hay ningún problema aunque el saborcito de este es mejor yo siempre lo he dicho pero bueno hay decisión de cada quien pero yo lo que les quería mostrar era esto vean 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 como agarró ya este color ya está bastante rojo vean como pasó y acá con la sal y con los 15 minutos que le vamos a dar de más el se convierte totalmente rojito ya se los voy a estar poniendo los cortos vean los cortos vean los compártanos ven like suscríbanse en mi canal mirando en acción porque como les digo siempre vamos a estar en acción pero este videíto se los quería hacer para que vieran como hacer este camarón salado y hacerlo por nuestras propias manitas igualmente les quiero enseñar cómo hacer una carne oreada que aquí en el país pues es algo que comemos también que es súper rica nosotros mismos podemos hacer la carne oreada no es necesariamente que la vayamos a comprar en el mercado o en un súper porque yo digo que hagámosla nosotros porque la hacemos a nuestro gusto compramos la carne que queremos compramos este corte que queremos y pues lo hacemos lo más acerito que nosotros podemos porque es para nosotros y para bueno sería para todo el mundo pero esa es la aplicación que le quería dar aquí nos dejo y ya vean allí ya no ven unos camarones así como un cafecito sino que ya se ven ya rojitos 10-15 minutos y esto ya está está totalmente salado y hago el otro proceso de pasar el colador y ponerle mucha sal y esperar un momentito y luego hago el arrocito así de que estén pendientes de mis cortos y pues chao chaito que Diosito me lo bendiga y luego